Música Un saludo grande a Dictamen Online Hola, somos los mismos de antes y estamos muy contentos Aldo Cabrera En la batería, aplauso Gracias Enrique Guerrero, en los teclados, aplauso Barrio, Barrio Manuel Durán ¿Qué estás haciendo hoy? Todo Yo pasaba por aquí nada más Yo pasaba por aquí Bajo, contrabajo y guitarra eléctrica Y vos también, Marofis, Brozán y los mismos de antes en Granada Muy contentos, gracias por estar con nosotros Y gracias por venir y esperamos estar aquí en otras ocasiones Más seguido, porque la música siempre está para nosotros Gracias ¡Gracias por ver el video! I can't think of younger days When living for my life Was everything that man could want to do I could never see tomorrow I was never told about the sorrow Him, how can you imagine How can you imagine a broken heart Memories of days gone by We could never see tomorrow 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 No one said a word about the sorrow But him, how can you imagine How can you imagine a broken heart Oh, well, life is bigger It's bigger than you And you are not me The things that I will go to Is to see your eyes Oh no, I'm seeing too much I said it don't Rueba por los pares del Correval Se ha alojado en un sucio estar Acá Mientras estás esperando Un país te ha sentado Una joven Con la que va a concentrar La luna llena sobre París Argentina La luna llena sobre París The things that we can do La luna llena sobre París The things that we can do Le Hambre por los pares del Correval CC por Antarctica Films Argentina